Hombre desalmado Esta es la marea, la marea del dolor Que le roba el corazón, de marchita en arraso y bono Partido en dos lo lleva, vendiendo de un listón Hombre desalmado, militante del dolor Hombre desalmado, testigo del patricidio La marea del dolor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hombre desalbado, militante del dolor Hombre desalbado, testigo de infanticidio ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!